Este es el momento adecuado para empezar con nuestra conversación final, con la discusión de o mesa redonda como la hemos denominado, referida a algunos problemas y algunas ideas generales para concluir estas presentaciones de altísima calidad que hemos tenido y frente a las cuales estamos muy agradecidos, tanto el público como personalmente lo estoy. Y quisiera, bueno, aquí hay libertad de conversación, etcétera, pero me gustaría plantearles una pequeña pregunta inicial que quizás es un aspecto más de sus propias biografías, pero se relaciona con algo que expresó Carlos. El grupo de los caprimulgios es uno de los grupos menos conocidos y menos estudiados de las aves en general. Incluso entre personas con experiencia en la observación de aves, es un grupo no muy conocido y aquello también, por supuesto, transunta en que el conocimiento de la historia natural, de la ecología, de la biología de estas especies también es bastante escaso. Y por tanto me gustaría preguntarles o proponerles la siguiente discusión. Ustedes son especialistas, son observadores, investigadores de aves, son biólogos, son investigadores o investigadoras de distintas disciplinas. Y la pregunta que nace en este contexto es muy simple y es, bueno, ¿cómo llegaron a estudiar los caprimulgidos? Esta especie que están, o este grupo, digamos, que es tan extraño y que probablemente no es la primera opción al momento de querer dedicarse al estudio de las caprimulgidos. ¿Cómo se encontraron en sus vidas y en sus existencias respectivas con los caprimulgidos? Abro la palabra a quien desee comenzar esta discusión. Empiezo otro, quiero escuchar, quiero escuchar primero. Bueno, yo soy guardaparque de esta reserva en Santa María hace 10 años, ¿no? Casi 11 ya. Y cuando yo trabajé mucho en lo que es selva, más al norte de misiones, digamos, la selva. Y cuando vine a trabajar a esta área, digamos, llegué a la noche a la seccional de guardaparque. Y cuando salí afuera el otro día me encontré con todo un pastizal gigantesco, que era un hábitat diferente para mí, estaba acostumbrado a la selva. Y bueno, entonces me asusté primero y después empecé a descubrir el pastizal. Y bueno, empezamos a trabajar con las ranas primero de Santa María, hacer el inventario de anfibios y empezar a conocer un poquito los atajacaminos también. Nos encontramos que hay una población importante de leotreptus, anómalos. Y bueno, ahí empezamos a pensar en hacer un monitoreo de esta población que se conoce tan poco, ¿no? Y bueno, arrancamos. Después se fueron sumando gente y hoy ya tenemos un equipo de trabajo más consolidado. Pero anteriormente ya también en misiones me dedicaba a la asolación de aves en diferentes lugares, ¿no? Bueno, yo llegué por Néstor porque no estudiaba atajacaminos, estudiaba aves que aniden en cavidades. Y cuando Néstor me dijo de estudiar atajacaminos, dije, oh, pero no aniden en cavidades. Pero me llevó al campo, me encantó y bueno, ahí le acompañé. Bueno, yo mismo, ¿no? En mi caso yo estaba siempre vinculado a las aves y estaba trabajando en un espacio en el que hay un grupo de personas trabajando en la captura de muchos grupos distintos, ¿no? Y esta era una de esas especies que salíamos a capturar acompañándolos a ellos. Y ciertamente siempre me llamó la atención a mí y a otros compañeros, ¿no? Porque además nosotros estábamos estudiando biología en aquel momento y buscábamos información y apenas había. Entonces siempre nos propusimos la meta de intentar descubrir un poquito más y aprender un poco de lo que no se sabía sobre esta especie. Y luego, ¿verdad? Que aquel era un ambiente, esta es la explicación oficial y la oficiosa que también suma, es que es un ambiente muy competitivo, siempre muy vigilado, es un espacio natural protegido, donde hay muchos intereses, muchas competencias. Y yo me di cuenta que si salías al campo cuando todo el mundo dormía, no tenías tantos problemas, porque ya nadie te decía, no, mira, este es mi territorio, esto lo voy a hacer yo, ¿no? Esto es de mi competencia, aquí no te metas, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver si eres capaz de venir a las cuatro de la mañana a buscarte. Y la verdad que encontré una franja horaria donde podía cumplir, satisfacer mi curiosidad y mi tranquilo. Y como además tenía un grupo de amigos que compartían también mis inquietudes, pues empezamos a trabajar con la especie. Y así fue, y ya van casi 15 años. ¿Te hago una pregunta para Carlos? Se corta. A ver, es que no escuché, no sé los demás, yo no escuché tu pregunta. No, no se escucha. Yo alcanzé a percibir que preguntaba si en esa zona, en la reserva donde ustedes trabajan, existe algún sistema de vigías o algo así. Si intérprete mal lo que escuché, por favor, me corrige. Sí, ¿de guardaparques te refieres y en ese sentido? Sí, guardaparques, digamos. Sí, sí, claro. O sea, es un espacio protegido que además tiene varias... Sí, en ese sentido. Claro, tiene varias figuras de... Hay zonas evidentemente desprotegidas, otras zonas que tienen un régimen de protección que se llama parque natural, que sería como la zona de amortiguación del parque nacional y luego que a su vez es la zona de amortiguación de la reserva biológica. Entonces hay como un régimen concéntrico. Ahora, pues, no hay tanta competencia de entidades, pero anteriormente cada entidad era responsable de cada una de esas partes. Entonces, eso, bueno, a nivel de permisos y demás dificultaba un poco la cosa, pero sobre todo había muchas competencias a nivel científico de gente que al final creo que sin hacer nada intenta hacerlo todo y va marcando un territorio para que no entre nadie porque yo eso ya lo haré. Y al final es verdad que yo eso ya lo haré, aquí no te metas, yo eso ya lo haré. Pasaban 10 años y nadie decía nada. Entonces, realmente, cuando nunca nadie me dijo, aquí no te metas, eso ya lo haré, fue cuando salí al campo de noche porque, claro, de noche no iba nadie. Entonces, francamente, encontré un nicho y hice exactamente lo mismo que seguramente hicieron los chotacabras hace millones de años cuando encontraron un lugar donde nadie los molestaba para capturar insectos. Y, evidentemente, había una meta científica detrás, pero reconozco que entre que no hace calor por la noche y que tampoco te molesta nadie, nos ayudó mucho a seguir en el tiempo, la verdad. Bueno, eso suele suceder, la convergencia entre los investigadores y las especies de estudios en términos conductuales. Eso iba a comentar yo lo que ha comentado Carlos, que, claro, Murcia y Sevilla están un poco alejadas, pero los veranos son muy parecidos. Aquí mete una chicharrera de dos pares de narices. Y es verdad que trabajar de noche es una ventaja adaptativa para muchos de nosotros porque directamente el julio y agosto es absolutamente infernal. De hecho, aquí prácticamente en Murcia se paralizan muchos seguimientos, en parte porque muchas especies ya han terminado de criar y en otra parte porque es que es infernal, es absolutamente infernal, o sea, hace mucho calor. Y esa es una de las razones también que nos movió a nosotros. Y otra, principalmente, yo he venido de un grupo de naturalistas muy apasionados por la fauna nocturna, concretamente por los búhos y también por los chotacabras. Y al final por deriva hemos acabado ahí, también motivado por los trabajos previos que había y por la necesidad un poco que veíamos de aportar información que no se tenía. Comprendo. Bueno, yo llegué a esto con un origen bien peculiar. A mí me empezaron a interesar las aves relativamente tarde en mi vida cuando ya estaba estudiando mi pregrado en biología. Partí como aprendiz de neurobiólogo. Pero siempre me interesó la historia natural y acompañando algunos amigos a hacer viaje naturalista a este mismo sitio, a la quebrada de la plata donde seguimos trabajando. Además de hacer las observaciones de las especies diurnas, siempre me interesaron las especies nocturnas, los búhos, etcétera. Y alguna vez nos encontramos muestreando y persiguiendo murciélagos en ese mismo sitio y de repente realizamos o empezamos a realizar observaciones de estos dos pequeños puntos luminosos a los bordes del camino. Y esa mirada fue amor a primera vista con los que abrimos surgidos. Así que desde ahí nos hemos parado hace unos ocho o diez años que estamos en aquello. Y resulta ser muy interesante el trabajar en la noche. Tiene muchos aspectos, tal como decía Carlos, de prácticos muy interesantes, pero además yo diría hasta incluso románticos el de trabajar en un momento donde los donde no hay otras personas haciendo observaciones. Hay muy pocos animales activos y empiezan a ocurrir cosas que quizás en el día no suceden o ocurren de una manera un poquito diferente. La noche tiene alguna sutileza y algunas cosas más interesantes desde el punto de vista conductual. Así que resulta ser cautivante por esa razón y por varias otras, por supuesto. Bueno, les propongo otro tema. Por supuesto que esto está abierto a la discusión y si ustedes quieren proponer alguna otra temática también pueden hacerlo y también vamos a dejar hacia el final un momento para responder las dudas que quedaron pendientes. Varios de ustedes ya han discutido sobre las implicancias de sus trabajos para la conservación de las especies que estudian y me gustaría conocer su opinión respecto a cuál es la visión desde la perspectiva de la biología de la conservación de las especies que conocen. Están amenazadas, por qué razón en las estancias que lo están. Son especies en general que sean, por decirlo de alguna manera, salvado de las perturbaciones que otras especies diurnas experimentan. ¿Hay alguna diferencia entre esos dos mecanismos conductuales, digamos, y aquellos dos grupos? ¿Qué perspectivas ven en el futuro? ¿Cuáles son las principales amenazas? Etcétera. Me gustaría proponer aquel tema. No sé, bueno, por empezar un poco. Realmente no hay una gran diferencia porque las presiones que sufren por parte del hombre no están restringidas solo a un periodo del día. Obviamente lo que se hace durante el día, repercute durante la noche y viceversa. Y en ese sentido, las tendencias no son muy distintas. Quizás las especies nocturnas, a ser menos conocidas, en todo caso reciben menos atención de las personas que deberían responder a la hora de conservarlas, porque no son especies muy visibles, muy reconocidas por el público. Entonces cuando llega la hora de transmitir a la administración competente, tenemos un problema, esto se reduce o hay que actuar o no hay que molestar ahora. Generalmente creo que tenemos menos fuerza para que nos escuchen, porque no son especies que ni siquiera ellos lleguen a conocer. Todo el mundo sabe lo que es un lice, un puma, un rostrante, pero al final casi nadie sabe lo que es un chotacabra. Y yo, por ejemplo, he experimentado cómo en la zona principal de cría donde estaban nuestras aves, que han sufrido un 30% de declive en los últimos 10 años, el propio Parque Nacional ha metido unas máquinas para desprozar en pleno periodo de cría, justo en el pico de la reproducción, y al presentarme en el parque a decir que cómo podéis hacer esto ahora, me dicen bueno, tú estás muy enfadado porque te ha tocado tu especie personalmente, pero eso no le importa a nadie más. Entonces esas cosas suceden, así que si me lo pregunta la cuento, porque la gente tiene que saber. Y era un poco como diciendo, bueno, ni que fuera un lince, ¿no? O sea, ¿quién sabe que eso está ahí? Y te lo está diciendo la Dirección del Espacio Natural de Doñana. Algunas personas de la Dirección, lógicamente. Entonces me sorprende que tengamos respuestas de ese tipo a veces, la verdad. Quiero pensar que, bueno, que no es lo que realmente piensan o que yo lo malinterprete. Pero así es como lo percibí. Yo creo que para nosotros, por ahí, el problema más grande es la transformación de los pastizales en ambiente de agricultura y de plantaciones de árboles exóticas. Pero ni siquiera sabemos las trayectorias de las aves. Y es básicamente adivinar, ¿no? Y los números que pasó en esto, por ejemplo, sobre el ataje de Minosal a la Negra, se estima la población en tal, incluso la distribución está muy poco conocida. Y yo los veo, por ejemplo, cuando comparo con Canadá, que en Canadá puedes decir, bueno, tenés un gráfico que demuestra que la población bajó. Y eso es como que muy fuerte. Queda claro que realmente la están disminuyendo. Y en Argentina no tenemos nada así. Y entonces, para mí, en cuanto a la parte científica, es muy importante generar ese tipo de información, de entender las trayectorias de las poblaciones en el tiempo. Y relacionar eso con el avance de la agricultura que ha sido infernal en los últimos años. Bueno, yo no sé qué es peor, ¿eh? Porque al final, cuando nosotros empezamos no lo teníamos, nos hemos matado por tenerlo, y cuando lo tenemos a nadie le importa. Entonces dice, pues casi prefiero quedar como estaba, ¿no? Porque ahora sé que está mal, pero además sé que a los demás le da igual. Porque antes era, es que no sabemos cómo está. Pero ahora ya lo saben y es que ya no nos importa. Entonces es todavía más frustrante. Así que, en fin, no sé cómo se soluciona. O sea, es verdad que cada vez vamos teniendo más información y cada vez podemos presionar más. Y evidentemente, pues no todo el mundo se comporta igual. O sea, no quiero ni mucho menos generalizar, ¿no? Que a veces son individualidades. Entonces, bueno, espero que, como mínimo, hay que degenerar la información. Eso es importante. Porque sin eso sí que no hacen nada. Así que, bueno, nuestra responsabilidad es intentar transmitirla y que llegue a la gente que puede tocar la tecla que tiene que tocar. Tú has tenido buenas experiencias, ¿no, José Manuel? Porque él trabaja, bueno, nosotros con cazadores un poco y él con agricultores. Yo iba a comentar que, claro, igual que la agricultura, digamos que o la práctica intensiva en agricultura es una de las grandes amenazas generalizadas sobre los insectívoros aéreos, también ofrece la oportunidad un poco de cambiar el final del cuento. En el sentido de que al final, ahora mismo, el uso de organismos, de especies para el control biológico está muy de moda y es un mensaje que cala. No solo en nosotros, que ya lo tenemos de partida, sino en gente que no está familiarizada con este tema. Y nosotros sabemos que en esa línea estamos consiguiendo bastantes cosas aquí y ellos mismos lo perciben, ¿no? Al final, pues, una pareja de chotacabra te come tantos gramos de polillas en una noche, algunas de esas polillas transmiten, su larva transmite enfermedad a los cultivos, que te va a suponer un gato en... Entonces, por ahí probablemente tengamos una justificación para reclamar la conservación de estas especies y depende a que se obtengan fondos financiados, porque muchas de estas cosas de las que estamos hablando aquí, pues, han nacido, casi todas han nacido por altruismo y muchas de ellas se mantienen por altruismo, que no hay financiación como tal, o es complicado conseguir financiación para estudiar caprimúrgidos, ¿no? Parece que, bueno, lo que comentaba Carlos, que no es atrás en fondo y es una pena, ¿no? Bueno, justamente esa era la pregunta que recién apareció en el chat, ¿cierto? Acerca de si es complicado o no obtener financiamiento para este tipo de estudios. Precisamente por tratarse de especies que no son carismáticas, que no son el, tal como decía Carlos, ni el lince, ni el panda, ni algo muy conocido. Bueno, por acá, por estos lados, la verdad es que el escenario no es muy favorable respecto al conocimiento. Estamos en este estadio previo que mencionaba Carlos hace un momento de absoluto desconocimiento. Pero sí uno puede aventurarse a establecer las situaciones de amenaza o las principales perturbaciones. No son muy distintas a lo que ustedes han planteado. La pérdida de hábitat, la transformación a terrenos agrícolas de los ecosistemas donde estas aves habitan. Y también nosotros estamos empezando a experimentar los efectos severos del cambio climático en términos de la pérdida de ciertas especies que se han mostrado por observaciones directas o por registro en otras especies relativamente afines que son importantes para el uso por parte de los caprimulgios. Por lo tanto, ese tipo de perturbaciones acá están empezando a notarse. Y si bien no se ha estudiado directamente el impacto sobre los caprimulgios, no sería raro esperar un perjuicio sobre sus poblaciones. Pero como no tenemos un nivel basal y no sabemos prácticamente nada de la ecología salvo varios estudios notables sobre la ecología reproductiva que existen, la verdad es que tampoco es mucho lo que uno puede afirmar, lamentablemente. Y pretendemos en algún momento dedicarnos a eso también. Bueno, y el último tema... Sí, por supuesto, adelante. Te quería hacer una pregunta también. Nosotros teníamos la duda con el tema de los incendios grandes. Viste que en los últimos años han habido incendios muy grandes en el Pantanal, en el Amazonas, incluso en el norte de Argentina. Y eso produce un montón de humo que cubre áreas muy extensas. Y nos preguntamos si los caprimulgios tienen problemas para forrajear en esa situación. Porque nosotros no vemos. Nuevamente, no sería para nada extraño que se genere un perjuicio a las capacidades de forrajeo. Por una parte, por la disponibilidad de recursos, por supuesto, que es quizás la respuesta más trivial a esa pregunta. Pero por otro lado, si consideramos que uno de los principales mecanismos propuestos para la dirección de presas tiene que ver con la percepción de los contrastes o de las siluetas de las potenciales presas al intervenir la luminosidad del cielo con el humo o al intervenir la visibilidad, muy probablemente también se ven afectadas las especies que utilizan esas claves sensoriales para la captura de presas. Es muy posible que así sea. En nuestro sitio de estudio que es un sitio ahora recientemente declarado Santuario de la Naturaleza pero que por mucho tiempo no tuvo ningún estatus de protección más allá de ser un sitio de la Universidad de Chile. Además de varias otras cosas que han sucedido como por ejemplo que una minera se tomó este espacio y lo destruyó casi por completo luego se declaró Santuario de la Naturaleza y a las semanas se empezaron a declarar incendios forestales en ese sitio, etc. Por tanto, ha existido una perturbación enorme del espacio y uno puede verlo en las imágenes. Es muy contrastante lo que sucedió hace 8 o 9 años cuando empezamos a hacer este estudio y lo que sucede ahora. Y muy posiblemente una de las principales perturbaciones o efectos de los incendios forestales son por una parte la pérdida de la vegetación de la que estas especies dependen mucho. Recuerdo acá lo que ha mostrado Carlos con su estudio sobre las plantas o arbustos o guardaespaldas, ¿cierto? Y por otra parte las dificultades o la imposición de dificultades o la modificación del escenario sensorial del entorno sensorial al momento de realizar las capturas. No es lo mismo, por ejemplo, tener un espacio completamente abierto que tener un espacio con cobertura vegetacional en forma de parches para realizar las capturas. Nuevamente, no lo sabemos, estamos especulando, pero es algo que particularmente nos gustaría mucho prestarle atención en el futuro. Bueno, no sé si en virtud del tiempo abro la palabra alguna otra pregunta entre nosotros o algún otro tema que les gustaría discutir. Juan, yo te quería preguntar en relación a bueno, al sentido de la vista en los caprimungidos. he estado muy atento y creo que no lo has comentado a lo mejor me equivoco pero nosotros, por ejemplo, cuando abrimos la boca de los chotacabras sobre todo los adultos para ver si tienen alguna presa y apuntar las presas y demás es muy curioso que se les vislumbra, digamos, la cuenca o la órbita a través del paladar, de la membrana del paladar. ¿crees que existía la posibilidad de que a través de esa membrana obviamente no ven lógicamente pero sí puedan percibir algún tipo de contraste de sombra que ayude, digamos, a terminar de capturar la presa cuando ya han abierto la boca? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque involucra no solamente al sistema visual. Respecto al sistema visual mismo muy posiblemente no tenga algún efecto porque en esa posición en el fondo o en la base ventral del ojo que es la que estaría en contacto con la superficie del paladar probablemente existen varias capas que no son traslúcidas que no permiten el paso de la luz, digamos. Me refiero a todas las capas externas del ojo y al epitelio pigmentado del fondo. Entonces podría ser interesante analizarlo pero yo me atrevería a aventurar que no. Ahora sucede que estos ojos son gigantescos o sea son muy grandes y muy esféricos probablemente uno no puede captar el tamaño que tienen porque siempre están como los ojos entrecerrados pero son muy amplios así que sobre todo en un grupo tan misterioso como el de los caprimulgios es algo que podría ser interesante de evaluar pero yo me aventurería a decir que no. Pero lo que sí sucede con el paladar y esto no lo comenté porque saqué varios aspectos sensoriales que están descritos y que son relevantes pero por tiempo no lo discutí. Pero en el paladar de los caprimulgios es una estructura muy sofisticada desde el punto de vista sensorial y se ha descrito primero que tiene una irrigación mucho mayor que la que tienen otras especies de aves probablemente a ustedes les ha pasado que verlos cuando abren la boca es cierto que se ve muy rosado tiene un tono muy colorido a diferencia de lo que uno ve cuando se abre la boca un paserino por ejemplo o un rapaz y también es bastante delgado y hay algunos estudios que sugieren que eso tiene que ver con una especialización tactil y también hay algunos que dicen que podría ser hasta incluso quimio sensorial aquello apoyaría esta hipótesis o esta idea de que cuando abren la boca para hacer la captura necesitan otros mecanismos principalmente asociados al tacto que le permitan al animal saber si logró la captura o no para cerrar la boca etc muy posiblemente tiene que ver con eso y también hay algunos mecanismos muy interesantes asociados al paladar y a los demás o sea los distintos huesos de la mandíbula tanto al bómer etc a los maxilares que es muy interesante y que ha sido descrito por un grupo argentino hace un par de años en términos de la dinámica que ocurre entre las articulaciones de los huesos cuando ocurre esta apertura no es la misma apertura que tenemos nosotros por ejemplo que el dentario funciona en un solo aporto de articulación aquí hay una cinesis craneal muy compleja en la que muchos huesos articula y eso explica en parte por qué al abrirse la boca se genera esta esta verdadera cavidad o cueva tan gigante digamos tan impresionante cuando el animal en una posición de descanso no pareciera jamás tener una boca tan extensa así que el paladar de estos animales es bien interesante y bien misterioso por todas esas razones y varias otras más es algo que hay que estudiar bueno entonces si no hay más conversaciones solamente les diré algunas de las preguntas que quedaron pendientes hay algunas que ya han sido abordadas por las y los presentadores hay preguntas generales sobre la migración por ejemplo y sobre las las dinámicas de nidificación que son preguntas generales para todo el grupo de los caprimulgidos Fabián Nicole Silvina preguntan bueno todos migran todas las especies migran todas anidan en el suelo si todas siguen las mismas rutas de migración si existe alguna época del año en general que es más fácil encontrarlos porque son más activos porque cantan más etcétera yo sé que lo han abordado en casos puntuales pero existen algunos patrones generales o algunas tendencias que permitan responderle a nuestros asistentes quizás Carlos es el llamado estamos todos esperando a Carlos claro en mi charla abordé tantas cosas que ahora me tocan todas las preguntas claro no bueno en general no no son todos no son todos migradores de hecho como decía en algún momento de la charla hay especies para la que ni se sabe pero incluso hay diferencias en la extensión de las migraciones algunos hacen con unas migraciones muy pequeñas por ejemplo que están en el centro de África nuestro Chotacabra el Ruficolis hace una migración relativamente corta de 3.000 kilómetros el europeo hace casi 6.000 y hay otras especies africanas que son son sedentarias y lo mismo pasa en Sudamérica lo que sí creo que todos los miembros de esta familia nidifican en el suelo por eso son todos tan similares lo que difiere un poco es la proporción de tiempo que pasan con una técnica u otra de caza entonces los que cazan desde el suelo hay especies que están siempre en el suelo y también cazan desde el suelo y hay otras especies que cazan subidos desde una percha pero yo diría que creo que en la familia de los caprimúrgidos no hay ninguno que no críe en el suelo y sí que hay mucha heterogeneidad en cuanto al comportamiento de migración y alguien tiene algo que no sé alguna cosa algún matiz o alguna cosa yo aprendo siempre yo creo que en argentina hay por lo menos el urocális no significa en ramas ¿no Cristina? en ramas de árboles altos bueno significa el urocális añapero castaño es esta primulación sí, sí añapero castaño significa en ramas y bueno también nitibios ¿no? también bueno es una taja camino pero es de la familia claro pero no es de la familia es del orden bueno sí pero el urocális sí ese sí el nitibio no los nitibios al final sí ponen esto en las cañas en los huecos de árboles y eso sí el urocális no sé dónde significa pero yo creo yo duerme en las ramas no creo que el urocális no estoy seguro Claro, aquí en el chat Jean Congelotti dice que también lo que alijanía en los árboles y dice que cree que es uno de los pocos que hace eso. Vamos, si son, son pocos, vamos, desde luego. Si no hay excepciones, no hay reglas, chavales. Perdimos a Néstor. ¿Y por qué ponen tan pocos huevos todos los Capri Morgido? Esa es una pregunta difícil de responder, pero hay, o sea, que al final tienen como una estrategia de vida alternativa. Yo he escuchado a gente decir, y tienes razón, que si lees un libro de biología de ave y le das la vuelta y lo lees al revés, tienes un libro de biología de Capri Morgido. Entonces, claro, es verdad. Ahí hay mucha... Es que no se sabe mucho, porque eso estamos hablando de evolución de historias de vida. Entonces, realmente no se sabe. Sí que se sabe que eso es un raco bien conservado. No ponen más de dos huevos, que yo sepa. A lo mejor hay alguno que pone tres, pero vamos, es una cosa muy rara. Y hablan de la incapacidad que tienen para conseguir, porque tienen un cuello de botella muy grande durante buena parte del ciclo reproductor, porque dependen de la luna. Entonces, en ese momento no pueden alimentarse. Apenas ni ellos mismos, por eso bajan el metabolismo y todo. Y hay hipótesis, yo por lo menos lo que he leído, es que piensan que sería prácticamente imposible para ellos conseguir comida suficiente para alimentar a los pollos durante esa fase, a más de dos pollos durante esa fase, en la que casi no pueden conseguir comida para ellos. Y que eso es un factor limitante muy importante. Pero de momento es una hipótesis. Claro, pero con el balde de tres kilos de insectos, pensarías que podrían poner más de una. Probablemente, entiendo que eso será un limitante para muchas especies, pero claro, si nosotros, al menos en nuestra especie, cuando capturamos o levantamos, o espantamos alguna hembra incubando, y observamos la placa, después si se coge en el camino, lo que sea. Realmente los dos, solo con los dos huevos juntos, ya se cubre prácticamente el pache incubatriz. Realmente yo creo que no tienen capacidad de, quizá tendrían capacidad de incubar un tercer huevo, un tercer huevo y probablemente haya otros factores detrás, como dice Carlos. Pero creo que es un factor limitante, ¿no? La superficie que pueden cubrir, superficie corporal que pueden cubrir cuando incuban. Pero la verdad es que yo no he leído nada, no he encontrado nada. Eso tiene sentido. Hombre, yo también tengo opiniones personales, que por supuesto no están contratadas porque no tengo datos para hacerlo, ojalá, pero eso que dice José Manuel tiene mucho sentido, porque yo pienso que también puede tener que ver no solo con la cantidad de energía disponible, sino con el riesgo de depredación. Y si uno atiende a las curvas de crecimiento, por ejemplo, de los caprimúrgidos, son muy distintas a las del resto de aves, porque casi todas siguen un patrón en ese, ¿no? Un sismoide. Y en cambio, esa curva que mostró José Manuel, los pocos estudios que muestran curvas también, son idénticos. No hay sismoide. Es una fase, no hay una fase LAC, es una fase de crecimiento continuo hasta que lleguen a un punto en el que salen. Eso, en teoría de evolución de historia de vida en las aves, se interpreta como una respuesta a un riesgo de depredación alto. Lógico, los pollos tienen que crecer muy rápido para salir del suelo, que es un terreno muy, muy arriesgado para ellos, cuanto antes. Entonces, si tienen que repartir la comida entre tres o cuatro, a lo mejor ya no pueden conseguir esa tasa de crecimiento tan rápida que le permite salir del nido tan pronto. Y quizás eso también tenga que ver, que obviamente es un doble componente, porque es disponibilidad de alimento y cuantas más bocas, a menos cabe. Bueno, esa, al final me da la impresión de que estas aves, esa convergencia que tienen con los plumajes, el comportamiento, hay muchas cuestiones que están modeladas, me parece, por el riesgo de depredación, y no me extrañaría que esa fuera una. El tema de la velocidad de crecimiento, por ejemplo, también. Y en aquel escenario, ¿existirá alguna influencia no solamente de la depredación por grandes vertebrados o vertebrados de tamaño medio, sino que también de la influencia de los parásitos, considerando que son especies que están en gran parte de su tiempo en el suelo? Hace unos ocho años o así, hice un pequeño análisis sencillo, porque la información no es muy abundante. Entonces, busqué estudios que reunían datos de parásitos sanguíneos, y algunos tenían pocos y otros no tenían nada. Entonces, miré si eso podía tener un origen filogenético o un origen ecológico, y parece que no hay un origen filogenético. Entonces, tiene pinta de que puede ser que haya especies, a lo mejor los que están más en el suelo, toman más baños de tierra o más lo que sea, que tienen menos parásitos o menos vectores, y esos hacen que los que tienen más comportamiento de suelo todo el tiempo, hace que a lo mejor tengan menos parásitos. Pero ya te digo que el problema que tenemos en ese aspecto, ni siquiera para formular una hipótesis, es información de partida. Porque muchos de los estudios que se han hecho además están basados en frotis, entonces, justamente ahora tenemos un pequeño proyecto en marcha para repetir estudios que se han hecho en frotis con PCR, y ver si realmente que no somos capaces de detectarlos, o es que no hay. Pero como no hay información de base, es complicado, la verdad, lanzar ni siquiera una hipótesis. Eso es lo poquito que te puedo decir por lo que miré hace ocho o nueve años. Bueno, quedaron dos preguntas pendientes para, tres preguntas para mi charla, intentaré hacer lo más breve posible. Juan, de nuevo, pregunta si dentro de nuestro proyecto existe la idea de estudiar la presencia de conos sensibles a la ultravioleta. La verdad es que sí, una de las cosas que queremos hacer es analizar la estructura de la percepción al color, digamos la sensibilidad de color, y hay muchas especies de aves donde el cuarto cono es sensible a la ultravioleta, y por distintas razones ecológicas, ese pic de sensibilidad va variando en algunas especies como los paserinos, la visión ultravioleta es muy desarrollada y en otras no tanto. Y uno esperaría que pudiese existir cierta sensibilidad en esos rangos, sobre todo porque estamos encontrándonos cada vez con resultados muy sorprendentes acerca de la fluorescencia, acerca de la visión a color, o sea, la visión en colores en estas especies, así que es algo de lo que nos gustaría prestarle atención. Muchas gracias por esa pregunta. Rafael Marrano pregunta, ¿por qué al alumbrar sus ojos brillan de color rojo y por qué al acercarse se quedan inmóviles hasta que toman vuelo o hasta estar muy cerca de ellas? La primera parte, el brillo o el color de los ojos tiene que ver con la presencia del tapete lúcido, que es un pigmento reflectante en el fondo del ojo, equivalente, de hecho es homólogo al pigmento que uno observa en los felinos, por ejemplo, y se presume que su función tiene que ver con generar la posibilidad de que los fotones que ingresan a la retina y que pasan de largo respecto a los fotorreceptores reboten contra esta pared reflectora y vuelvan a pasar por la capa de fotorreceptores, maximizando la probabilidad de ser detectado, lo cual es muy relevante en las especies nocturnas, donde la sensibilidad es un factor importante en el funcionamiento del sistema visual. Y la otra pregunta, bueno, la hemos contestado, pero esencialmente tiene que ver con mantenerse, con que una respuesta antipredatoria es mantenerse inmóvil, ¿cierto? Hasta el último momento, apostar a la conducta críptica, hasta que ya queda claro que no es una buena aproximación y luego se prende el vuelo. Por supuesto, los demás podrán refrendar aquella explicación. Y me parece que, bueno, se me perdió la última pregunta, pero, ah, Lisandro Cardinal le pregunta si se ha establecido relación entre el tamaño de las presas y la apertura máxima del pico. Esa es una muy buena pregunta también, que tiene que ver con la disponibilidad de presas y cuánto es la apertura máxima, pero también hay un factor a considerar, que es el factor de escala. Ya hemos visto que hay una variabilidad bastante amplia de tamaños en este grupo. Por tanto, no solamente la disponibilidad de presas sería un factor en ese escenario, sino que también el tamaño del cráneo por su relación, o en su relación con el tamaño del cuerpo, en una relación de isometría o alometría, dependiendo del caso. Uno esperaría que sí, de hecho, no es muy factible que estos animales sean capaces de comer algo que sea más grande que la apertura del picón, que existe el posible, por supuesto existe esa posibilidad. Pero al hacer ese estudio, que hasta donde yo sé no se ha hecho, o desconozco, a lo mejor me equivoco, pero al hacerlo, además de establecer aquella relación en términos de la ecología de las presas, también hay que tomar en consideración el tamaño corporal como variable de control. Bueno, hemos respondido todas las preguntas, hemos hecho todos los comentarios y todas las conversaciones que por mi parte al menos quería plantearles, y les doy la oportunidad de hacer sus comentarios finales y para terminar o finalizar esta presentación. No sé si hay algo que quieran decir antes de dar oportunidad de este encuentro. Yo desde luego sí, vamos, que quería daros las gracias, pero de verdad, porque no es un formalismo, esta vez, vamos, he aprendido cosas, por mucho que lea siempre uno aprende y he aprendido cosas nuevas súper interesantes, me alegra muchísimo haber podido escucharlas de vuestra boca directamente y poder discutirla con vosotros y bueno, con algunos ya había tratado más, pero con otros menos, y ha sido de verdad un placer estar aquí, y digo que no es un formalismo, si no, no lo diría. De verdad he aprendido cosas y me ha encantado que haya visiones tan distintas y que cuadre todo, al final todo encaja ahí en un todo, ahí en una misma cosa. He disfrutado muchísimo, así que muchas gracias por el tiempo que ha puesto cada uno. Bueno, de mi parte también, espectacular todo y me gustó mucho poder conocerlo. Bueno, por fin, y aprender un poco más sobre los caprimurgios. Bueno, por mi parte, no sé si Néstor quería comentar algo, bueno, por mi parte agradecer muchísimo a Juan y al Laboratorio de Zoología de Vertebrados, la organización de la iniciativa, creo que ha sido un éxito, vamos, yo cuando vi ayer que habían 200 personas escritas, me agobió un poquillo porque dije, mucha audiencia, uno no está acostumbrado a hablar de Chotacabra delante de tanta gente, pero se agradece y nada, pues un placer conoceros sobre todo a Juan, Cristina y Néstor, que nos conocía personalmente, a Carlos, yo conozco creo desde 2014, y agradecer también por mi parte a la participación que ha habido de todos los asistentes y las preguntas interesantes que han lanzado. Un éxito, vamos, yo creo que se podría repetir cada dos, tres años, estaría genial incluso abrir un poco la participación de otros países latinoamericanos, que seguro que hay gente con muchas cosas interesantes que contar. Bueno, por mi parte también agradecerla a ustedes, estuvo muy genial todo, y bueno, ojalá que podamos hacerlo en algún momento de forma presencial, así nos comemos un buen asado, que eso estaría genial. Maravilloso, maravilloso. Y bueno, un abrazo a todos. Muy lindo. Bueno, yo también les quisiera agradecer por la excelente disposición que han tenido para participar. No es fácil hacer este tipo de cosas, más aún en una circunstancia tan compleja y tan terrible como la que estamos viviendo, así que este tipo de eventos nos recuerdan esos tiempos quizás más felices donde podíamos hacer investigación y varias otras cosas más de manera un poco más libre. Y también les agradezco porque, bueno, por estos lados he visto que tanto en España como Argentina hay grupos bastante desarrollados de estudio en estos grupos quizás no tan populares. Pero por acá la verdad es que muy poca gente, somos muy pocos los que estudiamos a los caprimurgios y en todos los congresos y en todas las actividades siempre estamos en un rincón, ¿cierto? Y solos, ya sea en los congresos de neurociencia o en los de ecología, siempre estamos en el último pasillo al lado de la escalera, ¿cierto? Y no va nadie a mirar los postres. Por tanto, siempre es un placer muy, muy grato encontrarse con otras personas que comparten esta pasión por los caprimurgios, esta pasión tan extraña pero a la vez tan satisfactoria. Y les agradecemos también a las 58 personas que valientemente todavía están con nosotros. Y les recuerdo que en algún momento, no sé cuándo, pero pronto van a estar estas charlas disponibles en el mismo canal de YouTube que han visitado hoy en esta presentación. Así que muchísimas gracias a todas y a todos y ojalá que pronto, tal como dice Néstor, nos podamos ver en persona y quién sabe, en una de esas, nos encontramos al borde de un camino persiguiendo caprimurgios en el futuro cercano. En un bar, en un bar. Pero podemos hacer las dos cosas, no son excluyentes. Bueno, muchísimas gracias, un gusto. Venga, hasta luego, adiós. Un placer, hasta luego. Chao. Ya.